que lo que me ente youtube este vídeo que le traigo es para mostrarle una cosita o nuestro kit una vainita que le hicimos el motor mío le va a presentar la catalina que yo uso como le dimos la lima y el pitón que tiene que todos saben mi gente ahorita se le va a dar los reggae motores porque le hicimos la cosita espero que se suscriban a mi canal denle me gusta ya somos un 500 y pico mi gente vamos a seguir así se ocurren en mi canal y compártelo dale aceleralo dale la pie quita salta bien a mí no se escucha se me va a viajar se me va a viajar viajalo que limpia viajalo que limpia acelera la otra que limpia y es y y y a ver las camisinadas muy bien tienes unghieание peggyu R gum vamos a poner los juegos por fin de semana les voy enseñarian como esta como está la aguja la verdadera potencia ahí está un poco rebajado ahí podemos notar que la arandela que trae la agujita externa número 4 hacia abajo o sea que ahí le dará un mayor rendimiento de motor aunque gastará un poco más de gasolina mi gente, ese motor mío suena así porque miren hacia abajo que tiene el silenciador mirenlo bien mi gente esa lumbrera ahí hecha, otra tiene tres lumbreras y está corto y tiene par de hoyos demás yo tengo uno de esos mismos este se lo vamos a poner a los hermanos míos yo tengo uno de esos mismos montado en el mío por eso suena a pero mi gente, esta acá está la línea de 42 esa es la que trae de fábrica ok, 42 esa fue la que yo le quité y le monté esta 36 que tiene puesta esa 36 que tiene puesta doble A cadena doble A de adelante 36 con 15 se tiene y le monté esta 36 que tiene puesta y le monté la We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow